Otra de las razones por las que hay que fomentar la cultura científica tiene más que ver con la situación política, social y económica. Y bueno, como antes se ha apuntado, realmente sí tenemos que formar al ciudadano para que exija a nuestros gobiernos una inversión en ciencia y además, bueno, pues creer, porque así lo prueban muchos casos en la historia de la humanidad de que realmente la ciencia y la tecnología son motores de la economía. Y ahora realmente voy a hablar de una cosa en la que casi se me podría calificar como un pseudocientífico porque voy a hablar de una cosa que realmente no existe, que es la política científica española. Y no existe la política científica española porque uno cuando piensa que, bueno, igual que no existe la política energética, ¿no?, ni la política educativa, cuando uno habla de política uno siempre habla de planes a largo plazo, que no estén sometidos a los vaivenes que tienen la coyuntura política, es decir, las elecciones. Y como en este país hay elecciones de tantos tipos, pues resulta que tenemos elecciones pues casi cada pocos meses, y si no estamos en elecciones, estamos en campaña preelectoral, campaña electoral, elecciones y campaña postelectoral. Y realmente la política científica española es una cosa que brilla por su ausencia. En el último año, bueno, en el 2011, a finales del 2011, prácticamente yo creo que la última ley que se aprobó el gobierno zapatero fue la ley de la ciencia, que sustituía a una buena ley de la ciencia, pero que se había hecho en unas circunstancias distintas en el país, y se suponía que esa ley de la ciencia nueva, la del 2011, iba a mejorar la del 86. Bueno, bastante lejos de la realidad, ¿no?, porque al final la ley de la ciencia del 2011 es bastante pobre y nadie está contenta con ella. La ministra de entonces, Garmendia, estaba muy contenta de que se había aprobado por unanimidad en el Parlamento. Pero eso es ficticio. O sea, muchas veces se aprueban las cosas, las leyes, porque realmente los partidos políticos no les interesan. Y dicen, no nos vamos a meter a debatir esto, no lo vamos a dar. Y además era lo último que quería hacer el gobierno zapatero y al final salió aprobada por unanimidad. Yo pienso que en España hay demasiadas leyes. Creo que somos con Italia el país del mundo que tiene más leyes. Yo creo que sobran la mayoría. O sea, cuando pensamos que en el Reino Unido, que es una democracia con tradición, no tienen constitución, pues decimos, ¿de qué estamos hablando aquí? En cambio, en España tenemos leyes para todos. De hecho, tenemos en vigor a un leyes franquistas, ¿no?, lo que parece también bastante serio. Bueno, el caso es que si tiene que haber una ley de la ciencia, esa ley tendría que ser una ley de mínimos. Y no como es esta última, que son muchísimas páginas, si parece ser una ley de máximos. Bueno, una política científica, como digo, pues debe hacer planes a largo plazo. No pensar en los científicos que estamos ahora en activo, sino los que están ahora mismo en la universidad. Incluso yo iría más atrás, es decir, que están ahora mismo en el instituto de secundaria. Voy a poner el reloj para no pasarme de tiempo. Y la ley en España o la política científica en España no contempla nada de esto. En cualquier caso, conviene repasar un poco cómo es la situación de la ciencia española. Se nos ha vendido, y con razón, de que en cuanto a producción de artículos científicos, pues podemos estar entre el puesto noveno, en el mejor momento, al puesto decimocuarto, decimosexto, que debemos ocupar en este momento. La verdad es que no he encontrado datos recientes, de muchas de las cosas que voy a decir, y estoy usando datos del 2011. Pero sirven para ponernos en contexto, y además, también tener en cuenta que casi todo es peor que hace dos años. Por ejemplo, en este dato de producción de artículos científicos, pues no andamos mal, especialmente para lo que se invierte en ciencia, pero hemos empeorado en los últimos tres años, lo que es lógico. Pero tenemos un dato cualitativo que es peor. La ciencia española no es una ciencia influyente en el mundo. No transferimos conocimiento a la sociedad a través de empresas, no tenemos un científico que digamos, este va a ser premio Nobel, este puede ser premio Nobel, luego lo será o no, depende del comité Nobel, pero no lo tenemos, eso es una realidad. Por lo tanto, no tenemos estas condiciones que son las que hacen que algunos países tengan una ciencia excepcional. Como he dicho, transferimos muy poco a la sociedad, tanto a nivel de conocimiento general, es decir, cultura científica, como espíritu empresarial. Y además, maltratamos a los jóvenes científicos. En España hablamos de un joven científico con 40 años. En mi área química, 40 años, no consigues un puesto de trabajo en un centro de prestigio mundial. No lo consigues. Ya te dicen que eres viejo. Pero en España con 40 años aún hay gente que no ha podido hacer una investigación independiente, porque no han tenido esa oportunidad. No porque no valgan, sino que no han tenido esa oportunidad. Ese es un gran defecto. Para mí los dos grandes déficits de la ciencia española, aparte de que se puede invertir más o menos, que yo creo que la inversión tendría que ser gradual, continua, y siempre aumentando, y nunca disminuyendo, pero no hace falta inyectar cantidades inmensas de dinero, porque de golpe, porque ese dinero se desperdicia, son que no se da oportunidad a los jóvenes y que la empresa española no hace ciencia, no hace investigación, desarrollo e innovación. Y eso nos diferencia de otros países. Como digo, habría que hacer una inversión continuada, apoyar a los investigadores jóvenes, volver a, siempre tener en cuenta, y vuelvo a repetir, que los objetivos de la ciencia no se alcanzan de hoy para mañana, sino a muy largo plazo. Tenemos que atraer a los estudiantes a la ciencia. Si España va a tener un premio Nobel en una disciplina científica, ese premio Nobel está ahora mismo en la escuela, por lo tanto, hay que poner las condiciones para que, cuando sea un científico maduro, dé de él lo que se ha puesto. Pero, claro, si somos tan chulos que somos capaces de pagar la formación de nuestros científicos, desde el preescolar hasta el postdoctoral, y cuando quieren volver a España a rendir en su país, porque la gente normalmente tiene esta querencia para trabajar donde ha nacido, cerca de donde ha nacido, les decimos, no, quédate con Merkel, pues vamos por un mal camino. Y aquí creo que es importante hacer actividades de cultura científica. Aquí hay unas declaraciones ya de hace varios años del profesor Mario Molina, premio Nobel de Química en 1995, por identificar una de las causas del cambio climático, concretamente el efecto que los clorofluorocarbonados y clorocarbonados tienen sobre la capa de ozono. Como digo, premio Nobel por esta investigación, él, que es asesor de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos en cambio climático, dice que los científicos tenemos que educar a los que deciden. Pero yo creo que en nuestro país, como ya se ha comentado antes, es difícil educar ya a los políticos que tenemos. Por lo tanto, deberíamos decir, bueno, pues vamos a educar a los que serán los futuros políticos. Y como digo, voy a poner ahora unos recortes de prensa que son de hace unos meses, de febrero, marzo de este año. Y si tengo que poner los de las últimas semanas, pues casi son peores y más pesimistas. Entonces, no quedaremos en ese punto. Bueno, pues hace ya unos meses, pero ya desde hacía dos, tres años y especialmente los últimos dos, pues vemos que no se invierte en España ni más de. Por ejemplo, se da una circunstancia de que el plan nacional que es, digamos, el programa que financia la investigación en España, principalmente financia la investigación en España, que se tenía que haber convocado en diciembre del 2012, no se ha convocado ahí. Es decir, llevamos casi ocho meses de retraso, con lo que los que tenemos que pedir el proyecto este año creo que no lo vamos a poder pedir porque no lo van a convocar. Y si lo convocan va a tener tanto retraso que, bueno, prácticamente vamos a tener un año en blanco, igual que casi lo van a tener los que les aprobaron el proyecto en 2012, que igual que empezó el proyecto en enero del 2013 y aún no han recibido un céntimo, no sé si ha habido algún centro que ya lo haya recibido pero en general no se ha recibido financiación. ¿Cómo se puede trabajar sin dinero? ¿Cómo tú puedes ir a un proyecto competitivo y te lo pueden dar o no te lo pueden dar? Depende de tu currículum, de lo que trabajes, también de las amistades que tengan muchas veces, pero esto se ha puesto en rojo ¿se oye bien? No sé si lo mismo esto en rojo significa que tiene poca pila ¿se oye bien? Bueno, pues como digo, si no te convocan, si no hay una posibilidad de pedir, pues no vas a tener financiación. Bueno, pues eso está ocurriendo. Claro, no existe un ministerio de ciencia en este país ni un ministerio que se lo barque. Yo creo que el ministerio la ciencia tiene que estar siempre unida a la educación. No hace falta tener un ministerio propio de ciencia si lo tenemos mejor, pero no hace falta porque yo creo que la ciencia tiene que estar siempre con la educación. Pero claro, tenemos una secretaria de Estado que depende del ministerio de Economía y bueno, ella ya dijo hace unos meses que no se recorte más que no se puede. Bueno, pues se sigue recortando. Bueno, pues realmente eso es lo que está pasando y ya hace unos meses bueno, sigue saliendo, son noticias similares y ya hace unos meses pues salió este cartel que invitaba al cartel de no es un país para viejos, para viejos no, ¿cómo era? No es un país para la película de Bardem, no es país para viejos, creo que no. Bueno, pues que es una, no sé si se ve bien, pero aquí está la sombra difuminada de Bert y como veis una producción del ministerio de ciencia, el ministerio de ciencia está borrada y el director, protagonista, productor de todo es José Ignacio Bert, que ese es el mensaje que se está lanzando, no es un país para científicos. Como digo, al fondo se ve la cara difuminada de Bert y en primer plano, así sombreado, es un científico que está corriendo, que lleva unas maletas, evidentemente ese es el científico español que está emigrando. O, realmente podrá llegar a ocurrir esto, que hacer malabares con instrumental de laboratorio para poderte sacar algo en los semáforos y poder pagar la investigación, porque ya hay científicos que se están pagando la investigación con su dinero y un sistema de ciencia no puede funcionar así, no puede ni debe funcionar así, como tampoco puede funcionar con este sistema de que uno se presenta, un investigador se presenta a un concurso de televisión y lo que le dan, que no es dinero para investigar, se ponga, lo utilice para investigar, eso son iniciativas de países no tercermundistas, cuartomundistas, realmente así no se puede vivir y esta sí es una noticia reciente, porque la institución el CSIC está a borde del cataclismo según su presidente y necesita un rescate de 100 millones de euros, evidentemente el Estado no rescata al Estado, el CSIC es el Estado y por lo tanto nosotros tenemos que tener unos presupuestos para trabajar, esos presupuestos han decaído a prácticamente la mitad en los últimos cuatro años, pero especialmente en los dos últimos años el palo que nos ha dado el Gobierno ha sido tremendo, por ejemplo en el último año para este último debate presupuestario para el año 2013 nosotros teníamos un presupuesto de 602 millones de euros aprobados por el Parlamento, cuando llegó el momento el Gobierno nos rebajó ese presupuesto a 489 millones, es decir, 113 millones menos que el Gobierno decidió no darle al CSIC yo creo que como castigo porque tradicionalmente el CSIC siempre se ha considerado un nido de rojos y esa es la manera que tiene el Gobierno de castigarnos. El caso es que han pasado los meses, bueno, ¿cómo ha sobrevivido el CSIC? El CSIC ha sobrevivido porque nosotros los científicos hemos ido generando lo que se conocen como remanentes, dineros de proyectos ya justificados generalmente con empresas, es decir, dinero no público que nosotros no gastábamos o que ahorrábamos para si teníamos un gasto inesperado para contratar personal, etc. El caso es que hace 5 años el CSIC tenía 420 millones de estos remanentes y el CSIC como eso es una bolsa única y como un banco que todos los depositarios ponen dinero, pues el CSIC como un buen banco empezó a gastar lo que no era suyo y gastó de esos 420 millones gastó pues todo menos 82 es decir, eso creo que son 328, 38 millones de euros y ahora se han quedado solamente con 82 millones en la bolsa y lo que ha hecho el presidente del CSIC es anunciar que nos lo quitan todo a mí personalmente pues me han pillado más de 11.000 euros 11.500 más o menos me han pillado de dinero que tenía ahorrados pues de por ejemplo negociar con la fundación de un banco que me financien el curso de divulgación o proyectos que he tenido con empresas bueno, el caso es que el CSIC está en esta situación ¿sí? Una pregunta si la financiación deja de ser de todo pública ¿cómo puede ser que pase que yo necesito que el futuro parece ser que sea sobre todo en las carreras de tecnología que sea la empresa privada que quiere financiar las carreras ¿no puede ser que la investigación se limite a los intereses de las empresas? Mira, en todos los sitios del mundo o sea, los sitios avanzados luego saco un dato ahí ya digo del año 2010 2011 pero en casi todos los sitios del mundo avanzados la proporción dinero público dinero privado está siempre muy por encima al sector privado es decir en Estados Unidos es frecuente que exista un mencenazgo es decir un individuo cualquier persona puede donar a una universidad a un grupo de investigación un dinero en España no existe esa ley de mencenazgo una empresa puede financiar yo he trabajado durante muchos años con empresas una empresa puede venirte a ti y estoy hablando del sector químico químico-farmacéutico una empresa puede venirte a ti y decirte mira me hace falta que me sintetices yo hago sintetices orgánica que me sintetices tal compuesto químico se firma un convenio y normalmente la empresa paga por ese trabajo pero claro si pagase solo por ese trabajo pues nosotros estábamos trabajando gratis para las empresas entonces la empresa siempre asume que ese trabajo lleva un coste adicional y ese coste adicional es lo que yo me guardo para otras cosas por ejemplo para asistir a congresos para pagar viajes para tener un día un invitado y no tener que pagarlo de mi bolsillo para comprarme libros para contratar personal por ejemplo entonces ese es el acuerdo que hay siempre entre una empresa pero a ver si una empresa es seria y viene a verme a mí a mí no me va a encargar una cosa que yo no sé hacer porque no se la voy a hacer bien la empresa lo que tiene que hacer es aprovechar mi conocimiento y llegar a un acuerdo para que mis intereses científicos y el interés de la empresa sean lo más parecido posible que converja lo más posible porque los dos nos vamos a beneficiar entonces mi relación con la empresa es así normalmente siempre o sea normalmente no las cuatro empresas con las que he trabajado y se han venido a mí porque yo sé hacer algo que a ellos les interesa pero es que además a la empresa y eso también es un llamamiento porque también parece muy raro que una empresa privada no colabore más con centros públicos de investigación sean consejos sean otros opis sea la universidad y es que para una empresa es muy rentable darnos un dinero que posiblemente si ellos tuvieran que invertir en su empresa les iba a salir más caro pero luego tienen un montón de equipamiento que no pueden que ellos a lo mejor no tienen especialmente las empresas que son pequeñas en mi caso por ejemplo equipos de análisis químico pero se aprovechan de mi conocimiento o sea cuando yo he trabajado para una empresa y a todos los colegas le ha pasado lo mismo pues digamos que yo estoy disponible para esa empresa para que esa empresa me consulte oye Bernardo aparte del proyecto que estamos haciendo ¿tú qué piensas de esto? eso es muy normal en todos los sitios del mundo que un profesor universitario que un investigador haga este tipo de trabajo para una empresa que eso es decir ponemos la universidad ponemos el consejo en mano en una empresa pues eso es lo que hay que defender desde los centros públicos que haya una convergencia de intereses eso es lo que siempre tenemos que defender y eso luego al final va a depender de quien tenga que negociar ese contrato yo tengo yo he tenido contrato con varias empresas y mi firma nunca ha aparecido en esos contratos por eso el consejo dice que el dinero es suyo porque o bien ha firmado el director de mi instituto que en algún momento fui yo pero era como director de instituto ha firmado el vicepresidente correspondiente del CSIC o ha firmado el propio presidente el convenio muy gordo si firma el presidente no hay problema y si lo firman los otros lo hacen en nombre por delegación del presidente del CSIC por eso el presidente del CSIC ha dicho no es que este dinero no es de los investigadores este dinero es del CSIC y por lo tanto y además lo ha dicho con esta chulería aún más chula o sea y decirlo así y además en voz muy alta que bueno no sé si se puede descargar pero o lo podéis ver todo pero en la internet del CSIC está disponible el vídeo en el que lo contaba de una manera que dejaba mucho que desear desde el punto de vista de la ética y de la estética bueno eso es lo que hay que intentar que haya una convergencia una convergencia de intereses no es cederle a la empresa privada el control por el dominio de las instituciones no eso es negociable y eso va a depender como digo a lo que te decía antes yo no he firmado nunca nada como responsable pero ese contrato se ha escrito con lo que yo he negociado con la empresa una memoria científica que siempre tiene que haber como anexo ahí si figura que yo soy el responsable aunque no lo firme donde se especifica cuáles son digamos los milestones no sé cómo se dice ahora en castellano pero digamos lo que yo le tengo que dar a la empresa pues si le tengo que dar moléculas si le tengo que dar cada cierto tiempo un informe etcétera etcétera y eso lo he negociado yo y lo he negociado evidentemente para que yo no me sienta perjudicado yo creo que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta no se puede ceder porque claro si cedemos mañana a la universidad alicando una empresa esto es un chollo ¿no? no sé lo que seáis futboleros si seáis suficientemente viejos si os acordáis de Jesús Gil cuando era presidente del Atleti bueno pues Jesús Gil consiguió gratis todos los terrenos del Manzanares cuando no eran suyos y luego luego intenta venderlo le pagué la vida a la crisis para construir pisos pues bueno eso es un chollo no eso no se le va a hacer la universidad está para lo que está para formar a los futuros profesionales españoles si encima existe convergencia de intereses con una empresa o con más de una porque evidentemente la universidad no va a depender de una empresa pues mucho mejor pero cada uno en su sitio y la colaboración empresa organismo público es que es uno de los motores de la ciencia es que es uno de los motores a mí no me hacen caso a mí también me huele que puede no ser así por desgracia por eso yo creo que cuando vayamos a votar tengamos en cuenta todos estos pequeños detalles yo no estoy pidiendo el voto para nadie porque ahora mismo yo no sé a quién votar porque ninguno te ofrece este tipo de ideas en el próximo número que luego hablaré de ella de la revista y una los fil sin axis hago unas reflexiones sobre 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 lo que yo considero que es la situación actual de la política científica española y lo que debe ser bueno yo creo que si no estoy en una lista negra después de ese artículo ya voy a estar en muchas vamos no sé si quieres comentar algo más no a ver yo creo que los que sois más jóvenes tenéis que ser optimistas y pelear porque aquí se defienda porque la universidad está para lo que está mira yo durante bueno tres años he estado dando charlas charlas a estudiantes de segundo bachillerato en su acto de graduación y yo ahí siempre hablo de algún químico que me cae especialmente bien pero antes de eso hago una reflexión desde mi punto de vista que es alguien que está fuera de la universidad que colabora con la universidad especialmente con la de Alcalá pero que también conoce el mundo universitario bueno por razones de edad y por razones familiares porque mis hijos están en la universidad y y en la primera de estas charlas fue hace ahora cinco años bueno en mayo hizo cinco años y yo defendí Bolonia por la el espíritu por lo que significaba pero también decía que Bolonia está muy bien pero hay que adoptarla económicamente al año siguiente la defendí menos y en el último año que hable de esto lo ataqué porque me di cuenta que Bolonia se ha ido de las manos porque tú no puedes cambiar toda la mentalidad hacer una política educativa que es a largo plazo y hacerla de la manera tan chapucera como se está haciendo en la época en la que yo era director del Instituto de Química Orgánica teníamos una conferencia cada semana y cada vez que yo tenía un profesor un conferenciante que es profesor universitario que era profesor universitario hablábamos de Bolonia y yo también he ido viendo que estos profesores al principio eran muy favorables al plan Bolonia y luego cada vez han sido menos en parte por lo que comentaba o sea en parte yo creo todo es por la crisis económica yo he mencionado antes que la crisis económica se está usando como excusa para hacer ideología y se hace ideología en la educación secundaria en la sanidad y en la ciencia y en la universidad entonces hay que desconectar una cosa de la otra hay que desconectarla y yo creo que vosotros los jóvenes tenéis que pelear porque la universidad sea lo que siempre ha sido lo que ha sido desde hace 800 años casi 800 años desde la universidad de Bolonia precisamente es decir templos del saber de transmisión del conocimiento de compartir ideas y de ideas en libertad cada uno que defienda sus ideas uno puede tener defender la religión y el otro defender el ateísmo no pasa nada estamos para eso uno puede defender una política conservadora y otro a lo mejor más progresista no pasa nada pero lo que no podemos tener es un pensamiento único entonces yo confío en los jóvenes confío en los jóvenes porque tienen que ser el cambio o sea si es que eso ya no hay que ser ni científico ni nada para darse cuenta que el futuro depende de vosotros y hay que seguir peleando bueno yo voy a decir sobre lo que le ha dicho el chico que exista la condición privada no es malo siempre y cuando la condición pública siga manteniendo porque hay muchos sectores ahora pondré los datos de la ciencia que a las empresas no les interesa porque no es un talento de camiones raras a una forma frutica a la ciencia de un cambio de dólar bueno luego eso lo comentaré justo al final si me da tiempo que espero que me busque a tiempo de ver lo que es el futuro mira yo tengo ahí los datos que luego si queréis os los paso y de esos 338 millones que se han pulido en los últimos dos años han sido 220 millones yo no sé si son torpes o muy listos yo creo que son torpes resulta que cuando presentaron los datos de cómo iba evolucionando el déficit y cómo iba bajando los remanentes resulta que en el año 2011 de 2012 finales de 2011 o sea entre el año 2011 y 2012 ellos cambian de color el fichero Excel que han generado luego han generado una imagen pero es un fichero Excel con los datos para distinguir el gobierno anterior del gobierno actual y resulta que cuando uno compara los datos pero si se lo han gastado casi todos si ya digo se han gastado han rebajado 221 millones el remanente en los dos últimos años y el remanente se iba rebajando desde los cinco anteriores es decir o desde los seis anteriores del año 2008 incluyendo ya el 2013 es decir que en dos años menos de dos años año y medio han disminuido ese remanente en 220 millones y en los cuatro años anteriores fue una disminución de remanente de 130 o 118 millones es decir que aún hay diferencia le echan la culpa que han mantenido programas como los JAEPRE los JAEPOS los tal el programa JAE ha sido una gran idea una gran idea porque ha permitido contratar a gente con expedientes académicos para hacer la tesis buenos expedientes académicos es decir lo que hemos atraído ha sido talento al consejo cosa que muchas veces con las universidades no podíamos competir porque cada universidad tiene sus becas de colaboración tiene sus becas muchas veces autonómicas el consejo daos cuenta que el 80% de los centros están en Madrid y en Madrid hay muchas universidades y hay muchos investigadores y hay otros SOPI por lo tanto es muy difícil conseguir financiación autonómica aparte que es imposible ahora mismo porque no se convoca nada ni becas ni contrato ni nada de nada entonces el consejo para paliar esta situación crea su propio sistema de financiación con lo que hemos atraído a gente muy buena o sea eso no ha sido un error al contrario eso ha enriquecido el consejo el problema es lo que he dicho ante el 113 millones menos este año el año pasado otros 100 menos es decir es que el gobierno nos da un presupuesto con el que no se puede funcionar bueno continúo y aquí ya brevemente voy a decir un poco ya digo que no he encontrado datos más recientes y esto de hecho era el 2012 estimado como la inversión en ciencia en España desde los últimos cuatro años pues se ha ido decayendo ahora estaríamos por aquí y al principio de la crisis y hasta mediados del año 2012 países como Alemania Francia Estados Unidos incluso Grecia antes de entrar en la debacle que entró seguía aumentando su inversión en ciencia la Unión Europea inyectó 25.000 millones de euros en el año 2012 es decir que todos los países a más crisis más ciencia bueno esa es una política que vamos a sufrir nosotros dentro de 20 años cuando tengamos que pagarlo todo a precios desorbitados y aquí está el porcentaje de PIB también datos del año 2011 creo que se invierte en los países de la OCD veis el que más invierte en porcentaje es Suecia y España está por desgracia a la cola aquí están los datos año 2010 del paro y más o menos hay una relación que hay entre la inversión en ciencia y lo que se y el paro cuanto menos se invierte en ciencia más paro y bueno esto era las previsiones del 2011 que ahora ya no tiene mucho sentido porque ha pasado pero España había hecho unos presupuestos donde estábamos a la cola de los países de la OCD y estos son datos que no he encontrado datos más actuales pero digamos que la tendencia de la tasa de paro se sigue manteniendo Euskadi sigue siendo la comunidad con menos paro seguida de Navarra y resulta que la autonomía las regiones españolas que más invierten en ciencia son las que menos paro tienen es decir que no hay que marcharse a tierras lejanas para encontrar esta relación que hay entre invertir en ciencia y mayor o más puestos de trabajo y Euskadi es un país porque sobre todo a través de su programa Eiterbasque donde se han hecho cosas muy interesantes y por ejemplo se han creado empresas de base tecnológica como la empresa Grafenea que es una empresa que trabaja en el grafeno y que posiblemente bueno es la empresa europea que más digamos más activa en el área del grafeno que ya he mencionado antes como un tema muy importante ¿no? Esta es una noticia de hace año y medio pero era un artículo del mundo donde se destaca que empresas de base tecnológica pues seguían estaban consiguiendo buenas cifras de negocio y aquí está las inversiones en ciencia del sector público y el sector privado ya digo que son datos del año 2010 y la tendencia pues yo creo que es aún peor ¿no? Vemos que España en gasto público que es lo que decíamos que se debe mantener incluso como he dicho antes en una política científica se debe aumentar siempre por lo menos de acuerdo con el IPC o un poco más no está mal no está mal situado bueno en rojo está el Reino Unido porque son son es una imagen sacada de información del Reino Unido pero España está justo al lado del Reino Unido es decir que gasto público ni más de pues estamos a su nivel un poquitín por debajo de la media de la Unión Europea esto es en porcentaje no esto es en cifras totales ¿no? veis que esta cifra acaba aproximadamente en 160 estos son 140 y tantos no sé si son miles de millones de euros o algo así da igual las cifras pero yo si quiero llamar la atención que la escala de la inversión privada es una escala que es el doble que está es decir que aquí el máximo son alrededor de 145 aquí son de 230 y lo importante aquí es que en todos los países civilizados avanzados el gasto privado es aproximadamente el doble del gasto privado público y en España prácticamente el gasto privado o gasto público es un poco más en gasto público frente a gasto privado y eso no puede ser sostenible porque ya digo que lo normal es que el 60 o 70% del gasto total en I más D proceda del gasto público lo que decías tú que las empresas tienen que invertir invierten investigando en su propia casa si son grandes y se lo pueden permitir o invierten en ciencia colaborando con grupos de investigación donde haya convergencia de intereses esto sí es un dato actual de hecho es un dato de la semana pasada el 15 de julio que cada año la fundación Cotec que es un observatorio donde estudia la evolución de las empresas del tejido empresarial pues publicó presentó su informe anual correspondiente creo que fue al año 2012 y bueno el dato es escalofriante porque las empresas que han hecho que hacen innovación han bajado un 43% es decir un 43% menos de empresas que había pues hace 4 o 5 años y la que hacen I más D ha bajado un 36% bueno esto se ve en estas cifras veis este es el gasto total en I más D y este en azul claro es el sector público en azul oscuro el sector privado y esto como dice la fundación Cotec es la primera vez que ocurre en varios años y además es muy preocupante porque se gasta menos y también hay menos empresas que a I más D la fundación Cotec dice que es una consecuencia de la crisis y antes decía que hacer investigación desde un organismo público a veces es rentable por ejemplo Iker Basque en el País Vasco en Euskadi gracias a los científicos jóvenes casi siempre que han contratado con este programa estos científicos han conseguido financiación sobre todo proyectos europeos o proyectos con empresa y por cada euro que Iker Basque ha invertido en la contratación de estas personas más dotarles de otras cosas por ejemplo personal de apoyo etcétera ha obtenido dos euros es decir que la financiación la investigación pública también puede ser beneficiosa lo único que tienes que coger es gente que sea capaz de acudir a proyectos europeos y traer dinero porque en Europa ahora mismo hay mucho dinero y esto es casi todo sobre bueno y yo aquí no voy a dar ninguna información pero vuelvo a repetir un país es poderoso no porque tenga un gran ejército porque si un país fuese poderoso pues Japón y Alemania no se hubiesen comido una rosca después de la segunda guerra mundial y en todos los años que han pasado ahora entonces pero en cambio si hoy decimos países europeos pues evidentemente Japón el país es poderoso pues Japón y Alemania están en esos países poderosos a los que les tenemos que pagar royalties por usar artilugios que ellos han inventado en los que uno dice es que la universidad de tal sitio que está en tal país pues es una universidad de prestigio porque investiga porque tiene muchos premios que al final lo que hace que un país sea poderoso es realmente esto el invertir en ciencia yo tengo un post muy comentado y difundido que dice algo así como que los países no investigan porque son ricos son ricos porque investigan y el otro día un compolega de Sevilla me dijo está bien hay que invertir en ciencia no lo discuto pero no vengas con tu picazo porque dime tú a mí dime tú a mí que se investiga en los emiratos árabes no confundamos las cosas porque emiratos árabes no es un país influyente en el mundo no es un país influyente en el mundo o creéis que es un país influyente en el mundo yo creo que no y de hecho los países que tienen petróleo lo tienen por una por la suerte de que han tenido yacimientos y seguirán teniendo esos yacimientos mientras le digan a los grandes lobbies vuelvo a decir al lobby de la energía si a todo porque el día que saque los pies del tiesto pues habrá una invasión de ese país y no hace falta decir ningún nombre ¿no? y eso ocurre por lo tanto emiratos árabes será rico pero no es poderoso ni es influyente en cambio Finlandia no es un país poderoso nadie teme una invasión de Finlandia ¿no? pero yo creo que todo el mundo respeta el sistema finlandés y ahora Nokia está teniendo problemas porque se ha quedado un poco soleta parece ser frente a Samsung y frente a Apple pero vuelvo a insistir con lo del ejemplo de antes de las cadenas de montaje de los coches ¿cuánta gente ha vivido de los teléfonos Nokia en Finlandia? ¿cuántos finlandeses jóvenes están formando formando gracias a los beneficios a los que los teléfonos Nokia por cierto no es que vaya a hacer publicidad pero estoy encantado con mi Nokia con ese tipo de inversión bueno pues eso es así bueno este es un tema muy importante decía antes que hay que fomentar la cultura científica para promover el interés de los jóvenes por la ciencia yo creo que el interés de los jóvenes por la ciencia empieza desde que uno empieza a leer yo siempre digo que uno tiene que tener el hábito de la lectura es uno de los hábitos más sanos que existen y leer toda la vida aunque sea en internet pero uno puede leer un Quijote adaptado para niños o uno puede leer la teoría del Big Bang adaptado para niños ¿por qué no? ¿por qué no? y en cambio el niño aprende a leer coge práctica no digo que no debamos enseñar el Quijote también pero una cosa no es incompatible con la otra y de esta manera el niño podrá ir adquiriendo una cultura científica pero aquí me pregunto si la carrera científica es atractiva para los jóvenes y es atractiva dependiendo del profesor que se lo enseñe muchas veces dependiendo de los medios que el profesor tenga para enseñar esa asignatura uno cuando le dicen píntame un investigador un científico pues podemos pintar al profesor de Veró que es un personaje inventado creado por Sergio Menargue o podemos pintar a una persona aquí haciendo experimentos como yo siempre digo casi nunca en química las cosas son coloreadas excepto si uno trabaja en química órgano metálica o de complejo de transición pero en cualquier caso lo que sí creo que es que debemos hacerla atractiva explicando las cosas siempre conectadas con la sociedad con la realidad que nos rodea y haciendo muchas prácticas de laboratorio muchas prácticas de laboratorio eso es importante además es importante y vuelvo a repetir la frase de Echenique modificada por mí con la última parte después de las copas que la ciencia es la mayor obra colectiva en la historia de la humanidad y además yo creo que hay que transmitir también que es el motor de nuestro progreso además el científico sea del área que sea yo soy químico y estoy convencido de la química es la ciencia que proporciona todas las comodidades de nuestra vida moderna mi curso de divulgación se llama los avances de la química y su impacto en la sociedad a mí me han preguntado biólogos y físicos oye si se podría organizar un curso de los avances de la física y su impacto en la sociedad o los avances de la biología bueno tú verás si yo fuese biólogo físico seguramente que lo organizaría porque tengo que estar convencido de que mi ciencia la que yo he estudiado la que estoy enseñando la que estoy practicando en el laboratorio es la responsable de nuestro bienestar y esa idea hay que transmitirse al alumno por eso es muy importante la labor del profesor de secundaria es muy importante se tiene que transmitir eso se tiene que transmitir que la carrera científica es una carrera muy creativa cada día te enfrentas a algo nuevo cada día es una exageración pero casi cada día la carrera científica además puede ser divertida de hecho lo que nos entusiasma la ciencia estamos convencidos de que es divertida incluso cuando no nos salen las cosas en el laboratorio y además aunque estemos haciendo cosas que mañana que no van a curar el cáncer mañana o que no van a permitir tener un teléfono móvil mejor pasado mañana vamos ayudando a crear esa gran bueno esa gran obra colectiva en la humanidad que es el conocimiento conocimiento basado en la ciencia y eso es importante a veces los científicos nos dicen que somos raros o sea cuando uno ve este bonito paisaje de un de un campo de un bosque de una montaña donde uno ve a un conejito comiéndose una zanahoria pues uno piensa en las ecuaciones de Poisson que es el que describe el movimiento del agua en el río o uno se da cuenta de que el sol es un gran reactor nuclear donde están las reacciones de fusión nuclear donde se están generando radiaciones electromagnéticas gobernadas por las ecuaciones de Maxwell o que estamos atraídos por el sol por la ley de Newton donde por supuesto en algún sitio aquí está la ecuación de ondas de Redinger donde vemos en las hojas verdes la fotosíntesis etcétera etcétera por supuesto vemos el conejo y pensamos que es una máquina de usar oxígeno para oxidar carbohidratos bueno eso es así eso es así y cuando uno se busca pero eso también podría pensarlo cualquier persona que no sea científica pero cuando uno busca la imagen del científico en internet esto es una búsqueda ya un poco antigua pero creo que es suficientemente significativa y no creo que haya cambiado mucho por desgracia muchas veces uno ve bueno un científico que está como loco porque este no puede ser otra manera que calificarlo como loco bueno siempre hay científicos mayores que se parecen a Einstein cuando el otro día yo estuve en una conferencia de Harold Crotto premio Nobel en Lindau y él sacaba la imagen de grandes científicos como modelos de la juventud y sacaba Einstein sacaba Charles Darwin por ejemplo y la imagen que todos tenemos de Darwin o de Einstein es la del científico viejo lo que ahora lo que diríamos el sabio con su pelo blanco su barba en caso de Darwin por cierto si os habéis fijado yo siempre tengo mucho saco mucho parecido a Darwin a Lord Kelvin y a Tolstoy no sé si os habéis fijado que se parecen bastante yo creo que son las intercambiables tres grandes genios pero realmente como decía Crotto Charlie Charlie Darwin lo hizo cuando era Charlie su gran aportación científica que bueno luego fue la obra de toda una vida la teoría de la evolución lo hizo cuando tenía 25 años pero el joven Einstein en el año 1905 su año milagroso tenía 26 años o fue el año que cumplió 26 el 14 de marzo el día de Pi 3-14 bueno el caso es que estos científicos yo creo que cuando se pinte a Einstein se pinta a Darwin no hay que pintarles como esas personas mayores porque a los jóvenes les puede alejar es que para llegar a ser científico hay que tener 70 años no yo antes he hecho el intento de poner la imagen de Einstein en su etapa de madurez pero había que poner ese Einstein con una chaqueta que nos pegaba con el o sea con 20 y tantos años que no sabía ni vestirse porque casi bueno no sabía ni casar con maleva es decir el genio es joven antes decía con 40 años no te contratas en ningún sitio porque son 40 años uno tiene experiencia uno sabe cómo abordar mejor la investigación pero uno a veces o sea casi siempre no tiene la chispa creativa de esa juventud de esa osadía de hacer de proponer cosas nuevas ¿no? posiblemente Einstein si se hubiese ocurrido la relatividad restringida y poner patas arriba pues toda la física basada en las ecuaciones de Maxwell y en la y en la gravitación o las leyes de la mejor de la cinemática pues a lo mejor con 70 años hubiese dicho esto que osado es ¿no? que esto no puede ser esto pero tenía 26 años y se lanzó a la piscina y lo publicó y bueno ya se ha visto lo que vino fue un poco el caso de Planck Planck hizo su gran aportación a la ciencia ya siendo un científico maduro 40 y tantos 50 años y sabéis que Planck su constante que es una constante universal la constante de Planck H el cuanto de acción es él dijo esto es un artilugio matemático que cuando yo refine la teoría lo quitaré pues no fue un artilugio matemático sino que fue una aportación que ya digo que él dudaba de que eso fuese algo que era de la naturaleza porque él era ya un científico asentado maduro ya tenía cierto prestigio especialmente en termodinámica bueno pues esto son las imágenes del científico ¿no? que tenemos hoy en día por supuesto la imagen del científico es esta ¿no? la de Albert Einstein una vez que sacó el hombre la lengua y la lengua más famosa junto a la de Mick Jagger en toda la historia de la humanidad cuando a lo mejor antes sacó el hombre una vez la lengua ¿no? o uno se imagina al científico a mí me encanta sobre todo la primera parte de esta película de esta serie de Regreso al futuro el famoso TOC como científico genial pero un poco trastornado pero yo creo que al final reconocemos que es un científico genial al que admiramos ¿no? aquí creo que hay otro científico genial ¿no? que imita a uno bueno yo creo que lo reconocéis todos es Eduard Ponset que él va por la vida no desmintiendo que es científico o sea no dice que eres un científico pero cuando le tratan de científico no lo desmiente y eso es un flaco favor que le hace a la ciencia o por supuesto el genial según él Sheldon Cooper al que también podemos calificar un poco como loco o bueno un poco trastornado pero que en cualquier caso cuando lo que admiramos lo que nos gusta esta serie pues reconocemos que realmente tiene una admiramos su capacidad científica ¿no? bueno y esto es un poco imágenes estereotipadas de los científicos y ya digo que he puesto bueno pues imágenes del cine de la televisión imágenes de un programa de divulgación científica o un científico real existe esta página donde uno realmente cuelga datos reales de lo que un científico es y un científico es una persona a la que le gusta remar a la que le gusta hacer turismo aquí en París que le gusta tocar un instrumento musical madres y padres deportistas etcétera etcétera es decir los científicos somos también gente normal no somos estos chiflados que a veces se nos pintan y esa imagen hay que transmitírsela a los jóvenes porque esto se trata de transmitir a los jóvenes no un estereotipo sino transmitirles una idea de lo que es el científico y de lo que es la carrera científica bueno y volviendo un poco a lo que te ha quedado también un poco al comienzo que voy a mencionar al principio es la cultura científica quién debe hacerla cómo se debe hacer por qué se debe hacer para quién se debe hacer y para mí creo que todos todos somos necesarios para hacer cultura científica a mí me gusta más el término cultura científica que divulgación científica pues los científicos los profesores universitarios los divulgadores los periodistas etcétera y como consecuencia pues tendremos creo yo una sociedad más preparada buenos científicos y tecnólogos un país más fuerte y quiero hablar un momento de algunas las próximas diapositivas de algunas cosas en relación con la prensa de cualquier tipo pero especialmente la prensa hoy en día el internet y como en otros medios de comunicación se transmite la ciencia sin duda alguna la gente nos interesa las noticias de ciencia porque están relacionadas con nuestra propia vida nos interesa nuestra salud cualquier enfermedad pero las enfermedades que son digamos socialmente muy impactantes pues son el cáncer y enfermedades degenerativas especialmente Parkinson y Alzheimer tienen mucha fama también nos interesan porque las sufrimos muchas personas enfermedades de tipo relacionadas con el metabolismo también con el envejecimiento como puede ser la diabetes la hipertensión la tuberculosis etcétera nos interesan enfermedades que afectan a muchos miles millones de personas como puede ser la malaria la tuberculosis que está rebrotando leishmaniosis etcétera etcétera y por supuesto nos interesa cualquier plaga o infección que amenaza que se nos pueda surgir como en su momento la gripe avial la gripe porcina cualquier tipo de cosas de estas nos impactan mucho nos interesan mucho los temas que tienen que ver con la energía aquí se mezcla mucho la política la economía aspectos sociales pero realmente la energía es un tema que nos interesa a todos no he puesto una diapositiva pero sí que quiero comentaros una noticia de hace dos o tres días resulta que España es un país donde sabéis que se crearon porque una medida del gobierno anterior que se favorecían los huertos solares los huertos solares o tener paneles solares en nuestras casas pues para autoabastecimiento resulta que si tienes un huerto solar produces energía y luego esa energía la puedes meter al sistema y recibir dinero por ello si tú pones algún panel solar en tu casa te abasteces a ti mismo y luego lo que te sobre lo puedes meter al sistema y pagas menos de facturar electricidad o incluso recibes dinero durante mucho tiempo eso estuvo muy bien visto por el gobierno antes os decía que no había política científica tampoco evidentemente hay política energética en este país bueno pues resulta que en la última etapa del gobierno zapatero pues se quitan todos los beneficios fiscales especialmente que había para este tipo de producción casera de electricidad paneles solares es decir energía fotovoltaica conversión de la energía luminosa del sol en electricidad ahora el gobierno del PP le ha dado otro palo a la energía fotovoltaica prácticamente la han desterrado de nuestro país yo he estado hace unas semanas en Lindau en la reunión esa que comentaba antes de premio el Nobel y me ha llevado la sorpresa de que muchas casas del sur de Alemania se están construyendo con el techo lleno de paneles solares claro me llevé la sorpresa porque lo vi pero yo ya sabía porque había leído el dato de que en Alemania que no es un país muy soleado se produce más energía fotovoltaica que en España que es el paraíso del sol el nuestro lematurístico entonces no tiene sentido que no sea nada eso entonces esto es una noticia política porque es una decisión del gobierno es una noticia económica porque afecta mucho bolsillos es una noticia social porque afecta también al medio ambiente cuanto menos combustibles fósiles quememos mejor medio ambiente tendremos pero es una noticia científica porque resulta que España antes decía que en España no hay científicos excepcionales y es verdad no los hay pero si hay un buen nivel científico medio y una de las áreas en las que España destaca especialmente es en hacer investigación básica que en un futuro podrá dar lugar en una de sus aplicaciones a la producción de paneles solares más baratos más duraderos y menos contaminantes que los actuales basados en el silicio y con esta noticia pues yo creo que se derriban bueno pues muchas paradigmas ambientales científicos es decir es que no tiene sentido que se lleve esta política de no potenciar la energía solar en España no se lleve y si hubiese un debate científico sobre la energía solar sobre todos los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente la ciencia ganaría pero aquí al final nos movemos por otros intereses por lo tanto yo creo que debemos dar mucho a la batalla cada vez que veáis una noticia de esta yo creo que debéis comentar y ponerlo del lado de la ciencia por supuesto nos interesa la noticia que tiene que ver con el medio ambiente porque todos queremos un medio ambiente más respirable pero a veces nosotros los ciudadanos seguimos utilizando el coche siempre pensamos que proteja el medio ambiente el vecino o usamos bolsas de plástico que yo creo que es una aberración prohibirlas y las tiramos bueno si las tiramos a la basura bien pero si las tiramos en mitad del campo pues mal muy mal una bolsa de plástico es un polímero que cuando se quema contamina menos que un trozo de carne porque no tiene nitrógeno si no es un poliuretano no va a tener nitrógeno por lo tanto solo va a generar CO2 y agua pero en cualquier caso una bolsa de plástico se puede usar muchísimas veces muchísimas veces por lo tanto ¿por qué se van a prohibir? ¿por qué se van a prohibir? lo que hay que hacer es racionalizar su uso en el tema medioambiental siempre se dice que hay que seguir la política de las tres R es decir hay que reducir el consumo hay que rehusar y hay que reciclar es decir reducir no vayamos al supermercado y cojamos cinco bolsas y con una nos vale esa bolsa usemosla hasta que ya no podamos usarla más y una vez que no podamos usarla llevarla al sitio de reciclaje si se puede hacer plástico otra vez con ella perfecto y si no pues se quema y se genera energía por supuesto nos interesa la alimentación cuando tenemos especialmente una crisis de esa como la famosa crisis del pepino que hubo muchas que no fue del pepino por supuesto sino que al final vino todo por algo que tiene que ver más con la pseudociencia que con la ciencia como son los los la agricultura ecológica usando un estiércol que estaba contaminado por una cepa de Escherichia coli y por supuesto el deporte en el deporte hay mucha ciencia y nadie relaciona generalmente el deporte con la ciencia hay mucha ciencia y destaco ahí el deporte porque resulta que bueno en España los diarios más vendidos son los diarios deportivos por lo tanto hace unos meses me llamaron de marca porque querían hacer un suplemento sobre sobre el impacto que los materiales los nuevos materiales tenían en el deporte yo les contesté en un cuestionario no sé si se publicó o no se publicó el caso que el periodista no me que suele ocurrir al periodista le da mucha información y luego ni siquiera te manda el pdf el artículo que le has ayudado a escribir bueno pues ese tipo de cosas aparecen en las noticias y deberíamos relacionarlos más con la ciencia además creo que estas noticias son una herramienta muy buena para explicar ciencia a los estudiantes de secundaria o de primaria incluso porque al fin y al cabo todo el mundo le interesa la actualidad y antes hablábamos ciencia para un mundo contemporáneo yo pienso que esa asignatura se debería haber explicado por desgracia ya no se puede explicar de ninguna manera o no se va a poder explicar de ninguna manera esa asignatura había que haberla explicado simplemente leyendo el periódico sale una noticia cualquiera de la que por ejemplo voy a comentar un poco más adelante si me da tiempo porque me estoy enrollando muchísimo y uno explica ciertas cosas usando noticias del periódico también internet y las organizaciones científicas deben estar implicados en este tipo de tareas por ejemplo hay empresas o sea que se dedican a actividades científicas actividades científicas a nivel de juego de difusión de noticias científicas es decir y hay alguna como divulga que ya lleva años Ignacio Baño es el presidente fundador director o Mass Science que hacen actividades con niños y si funcionan y siguen funcionando pues es que son rentables yo creo que el museo de la Caixa de Alcobendas en Madrid que sabéis que se va a cerrar unos meses yo creo que era rentable porque estaba siempre a tope o sea había sido actividades de este estilo de la que hace Mass Science y resulta que siempre estaban y había que pagar por ello bueno en cualquier caso no sé por qué este tipo de cosas algunas se cortan pero otras como digo pues siguen funcionando y que eso quiere decir que deben ganar dinero o ganan dinero algunas revistas de divulgación cada una tienen una calidad muy variada pues investigar en ciencia suele tener un nivel muy alto más para especialistas y QO pues está cercano a lo que sería una revista como Pronto ahora afortunadamente esta es una imagen antigua pero afortunadamente en los últimos tiempos su portada ha cambiado un poco y es un poco menos llamativa normalmente suele ser una portada realmente machista y quizás en el medio está muy interesante pero yo recomiendo Journal of Pelsinasi que ya he mencionado antes que es gratuita se puede descargar en la web y bueno participamos en ella pues gente de la divulgación científica especialmente científico pero también tenemos gente de las otras culturas de la literatura del arte etcétera antes para mí yo hace ya tiempo que no compro un periódico en papel lo suelo mirar los titulares en internet pero antes para mí la fuente de información era la página web del CSIC porque tenía un dosier de prensa muy completo veis que se ha subrayado o sea se ha tachado ¿por qué? porque la crisis también se lo ha llevado creo que hacía un servicio enorme a la cultura científica este servicio porque uno se enteraba de noticias en las que aparecía el CSIC o alguno de sus institutos y al final en España salían 100 noticias diarias que hablaban del CSIC pero al mismo tiempo que hablaban del CSIC pues hablaban de la molécula tal que curaba el Alzheimer o potencialmente curaba el Alzheimer o este nuevo dispositivo que es capaz de almacenar en el memoria de un disparo un disco duro etcétera es decir una variedad muy amplia porque el CSIC una característica que tiene es que trabajamos en todos los atentos a las áreas del conocimiento y el CSIC presumía de que este servicio si se hubiese puesto como publicidad en esos medios de hecho una de las páginas luego a lo mejor veremos alguna siempre que tienes una página de estas de servicio de noticias siempre te suele poner cuánto costaría ese espacio si fuese publicidad y estamos hablando en el caso del CSIC de anualmente no exagero posiblemente me quede corto pero alrededor de 30 millones de euros anuales si fuese publicidad evidentemente no es publicidad pero que aparezca como ha aparecido yo alguna vez que ha salido alguna noticia mía diciendo que Radón ha descrito un método que se ha publicado en tal sitio describiendo una cosa una investigación muy básica una nueva escala de aromaticidad pues eso le da en cancha a los periódicos o en las radios que me entrevistaron en varias porque ese término de aromaticidad que es un concepto químico muy básico pues mucha gente lo relaciona con los olores no tiene nada que ver pero bueno si quedaba a pie para aplicar la aromaticidad una red neuronal la similitud con el cerebro etcétera a los periodistas y esto a su vez a las personas a los lectores Madrid tiene un servicio de noticias científicas que es la plataforma Madrid más D que es bastante completo afortunadamente la crisis no se lo ha llevado aún yo creo que no deben saber ni siquiera los dirigentes de Madrid que existe este servicio además tengo que decir que sus así lo digo en voz baja que nadie me oiga sus dirigentes son gente de izquierda o sea que no sé si eso si llega a los oídos de las autoridades lo invierten lo usan en otras cosas igual que en su momento se cargaron la feria Madrid de Ciencia donde 140.000 personas nos reuníamos allí un fin de semana yo durante muchos años como visitante en los últimos ya como expositor y nos lo pasábamos en grande y piensa bueno cuánto va de esto pero si es que costaba menos de un euro por persona coste que no era real porque lo que asumía las comunidades de Madrid era es que tener alquiladas estas naves que se hacían en el sitio este donde se hacen exposiciones y congresos y ferias de moda ahí en Madrid cuesta tanto pero claro no cuesta tanto porque eres tú el que te estás cobrando a ti mismo es decir que por ese coste quitaron de tener contento a ciento y pico mil personas que eran sobre todo niños bueno política científica o lo que hemos mencionado antes la plataforma ASIL de servicios de información de noticias científicas de la FECID la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología que yo la recomiendo porque ha mejorado mucho en los últimos meses se ha cambiado también su formato su diseño en la web y ahora creo que es una plataforma mucho más completa también las sociedades científicas hacen cada una su tarea yo como soy el editor de la revista de la Real Sociedad Española de Química Sanales de Química pues intento que la revista sea una plataforma para ayudar al profesorado de secundaria y bachillerato se ha convertido de hecho ya en una revista de divulgación y ya se distribuye o se puede descargar gratuitamente online bueno y los medios de comunicación ya han mencionado antes de pasada que son importantísimos porque son lo que está entre medias el puente entre el científico o el que genera la noticia y el que la va a recibir y son importantísimos el científico siempre siempre debe colaborar con un medio de comunicación siempre nunca nos podemos negar a ello y además hacer el máximo esfuerzo aunque luego como ocurrió en el caso este de marca ni siquiera te avisen de que ya se ha publicado o ni siquiera te den las gracias cuando les mandan la información como ocurrió bueno el caso es que yo hablaba esta diapositiva era en una charla sobre la situación actual de la química pero vale para todas las ciencias y uno se pregunta si una noticia en prensa es o no es divulgación científica antes hemos visto el caso este de los genes en los ratones que según la transmitida ABC no era ciencia era casi pseudociencia ¿contribuyen a aumentar la cultura científica? yo creo que tal como se está manejando hoy en día salvo excepciones no pero debería ser que sí porque también he comentado antes de pasada que una noticia científica se puede ampliar en internet consultando a expertos dando distintos puntos de vista si el tema es conflictivo casos de energía nuclear casos de transgénicos y todo eso meterlo como una especie de dosier en internet y el lector interesado es que hay muchos que hay muchísimos pues podría tener más información y entonces sí que sería una fuente de cultura científica bueno luego también está la veracidad de la noticia y la manera de transmitirla tampoco no es que no se me va solamente para atrás bueno y no sé si hay una máxima entre los periodistas que dice algo así como que no dejes que la realidad te estropee un buen titular y eso es aplicable a las noticias científicas yo creo que sí como luego os demostraré bueno yo aquí para rendir homenaje a dos monstruos del cine como son Howard Hobbes y Billy Wilder he sacado la carátula de estas dos grandes películas que es la misma historia pero con dos enfoques bastante distintos y casi se puede decir que son dos obras maestras independientes bueno en español esta se llamó primera plana y esta se llamó luna nueva bueno sabéis que es la historia yo creo que todos la conocen no voy a contaros el argumento pero es la historia de la ética o una crítica de la ética periodística especialmente la de Billy Wilder porque Billy Wilder trabajó durante un tiempo como periodista en Berlín por lo tanto es una persona que conocía bueno no dejes que un titular te estropee o sea no dejes que una noticia te estropee un buen titular esta noticia tiene que ver con la química tiene que ver con la astrofísica y es ya de hace años pero yo la sigo poniendo porque es suficientemente significativa científicos españoles descubren en el espacio moléculas claves para la formación de la vida bueno uno es químico y se le da la noticia con mucho interés y dice que habrán descubierto la venina la histidina yo que sé y lo que han descubierto ha sido el naftaleno eso tiene un mérito científico grande porque el naftaleno es una molécula ya relativamente compleja detectarla muchos años luz tiene mucho mérito 700 años luz pero que el naftaleno tenga que ver algo con el origen de la vida para nada al contrario uno calificaría precisamente el naftaleno como algo casi opuesto a la vida bueno pues entonces aquí el titular es más que la noticia yo creo que aquí el titular tenía que haber sido descubierta moléculas complejas y luego haberse rodeado un poquitín más y a lo mejor en un aparto un insuelto que llaman los periodistas haber hecho el comentario de si esto tiene alguna relevancia o no para el origen de la vida o esta otra donde que esta es bueno de noviembre del año pasado donde se criticaba el uso excesivo de lo que se llama el sirupo el jarabe rico en fructosa que en Estados Unidos especialmente es muy popular porque la gente piensa que con eso uno engorda menos que con la glucosa bueno evidentemente cuando uno sabe cuál es la composición de ese jarabe de fructosa y cuál es la composición de la glucosa y un poco el metabolismo de los carbohidratos saben que que puede adelgazar menos pero muy poco no mucho no 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 o sea no es un olcorante no no calórico bueno y en esta noticia que bueno el titular no hay que decir nada el lado menos dulce de la fructosa de maíz hay lo que lo que yo pedía o sea esto es en papel ¿no? ve por ejemplo aquí lo que os comentaba la audiencia y por aquí está el valor de lo que valdría esta noticia si fuese publicidad ¿no? lo que os comentaba anteriormente de para qué sirven estas cosas bueno y aquí hacen esto un suelto donde explica un poco profundiza un poco en la parte científica eso es fabuloso pero es es una información falsa porque a ver ellos dicen el jarabe este de fructosa pues tiene un 55% de fructosa y un 42% de glucosa dice los mismos ingredientes que el azúcar sacarosa aunque está en proporción del 50-50 claro quien sepa algo de química dicen es que no es lo mismo porque esta es la glucosa esta es la fructosa y esta es la sacarosa y cuando dos fragmentos dos átomos se unen para formar una molécula las propiedades de la molécula que se ha formado no tienen nada que ver con las del origen se pueden poner muchos ejemplos pero simplemente voy a poner dos que son suficientemente gráficos vosotros me expláis hidrógeno y me expláis oxígeno que a nadie se ocurriría tomarlo ni el oxígeno ni el hidrógeno puro y obtenéis agua el agua sabéis todo lo que es fundamental para la vida si mezclamos un gas venenoso como es el cloro y mezclamos un metal que no deberíamos tocar porque no podemos quemar como es el sodio también venenoso por supuesto lo mezclamos y tenemos cloro sódico que bueno que algunos consideran que es beneficioso para la vida pero en cualquier caso es una sal que todos reconocemos como una sustancia totalmente distinta al cloro si hacemos reaccionar la glucosa con la fructosa obtenemos sacarosa bueno no es tan sencillo pero porque hay que manipular la química un poco pero se obtiene sacarosa y la propiedad de sacarosa pueden ser son de cierto modo algo parecidas a estas dos pero no son como aquí dicen exactamente que esto es 55 5,42 50,50 no tiene que ver claro uno a lo mejor aquí se tendrían que haber metido con que la glucosa aporta una cantidad de energías al organismo a través del ciclo de CRE la glicólisis etc y la fructosa también las aporta aunque necesita una etapa adicional que es la conversión en glucosa y aquí se podría haber dicho que la sacarosa pues se hidroliza sostiene bueno en cualquier caso como digo una noticia donde se ha usado eso que yo pedía de ampliarla pero por desgracia no se amplía bien la noticia y a veces los científicos generan noticias que como he comentado antes 15 minutos solo bueno los científicos generan noticias donde son casi más peligrosos que un saco de bombas una noticia que creo que ilustra bastante bien es esta que fue una noticia que salió en varios medios de comunicación donde dice que el humo que emite los fuegos artificiales puede perjudicar la salud fue una investigación realizada en el CSIC pero no fue una nota de prensa del CSIC es decir que fueron los propios investigadores o sus institutos los que elaboraron la nota de prensa bueno aquí está la noticia un poco complicada y a mí cuando critico una noticia pues me gusta ir al sitio donde se ha publicado el artículo científico y leo el artículo y veo que efectivamente lo que han hecho ha sido un análisis de la atmósfera del aire cuando en la noche de San Juan justo antes y justo después de la noche de San Juan y miden las concentraciones de ciertos cationes por ejemplo antes de la noche de San Juan es decir de las hogueras y los fuegos artificiales de la noche de San Juan el nivel de potasio era este 0,1 durante la noche de San Juan aumentaba 26 veces pero al día siguiente disminuía el nivel que tenían antes lo mismo pasa con el estroncio que llega a aumentar 80-90 veces pero al día siguiente disminuye el nivel anterior es decir ¿dónde está aquí el peligro para la salud? porque evidentemente el peligro solo está en el momento en que están lanzando petardos y tú estás allí con la nariz y a alguna altura por supuesto aspirando ese humo por lo tanto no hay ningún peligro para la salud por lo tanto esa nota de prensa es una exageración que usar olor científico para darte publicidad esto es una investigación útil porque tiene su mérito determinar tantos cationes en esas condiciones pero es una información útil solo para especialistas con el público en general lo que hace es crear polémica y esta la creó porque esta noticia fue de esas que tuvieron mucha repercusión en prensa en televisión radio bueno a la gente le interesa no voy a pararme en esto voy a pasar unas cuantas porque si que quiero hablar los 10 minutos que me quedan hablando de los medios de comunicación pues de la policía y aquí está otra vez este señor muy conocido que anuncia un pan de molde y este hombre anuncia ese pan de molde que es 100% natural y para anunciar que este que lo quiera tomar que lo tome yo tengo que decir que mi experiencia como es comedor de pan de molde tengo que decir que este es el pan peor que produce Bimbo para gustos hay colores ¿no? es el más caro por supuesto no va a ser menos pero para mí pero para mí es el peor donde está el pan silueta que se quite este pan natural 100% bueno el caso es que este hombre puede hacer publicidad porque es una manera fácil de ganar dinero y para destacar que todo lo que lleva este pan es natural pone en contraposición una serie de matraces coloreados que identifica con la química los colorantes los conservantes etcétera hay que decir que si no existieran conservantes colorantes y todo este tipo de aditivos alimentarios nuestra vida no sería tan larga porque imaginaos algo sin conservantes que mata las bacterias pues lo más normal es que cuando uno tome un embutido pues se pille un buen botulismo ¿no? por ejemplo si no tuviésemos antioxidantes pues seguramente que todas las comidas ranciarían enseguida bueno el caso es que Eduard Ponset es una persona que se cuida bastante bien aquí no es Eduard aquí es Eduardo porque es una noticia de la ABC no van a llamarles ellos Eduard y Eduard Ponset cada día bueno es una persona de costumbre muy sana todos los días vive al lado del mar tiene esa suerte todos los días camina por al lado de la playa y luego se prepara en su desayuno su como siendo catalán pues su pan tumaca con jamón y lo hace muy bien ¿no? hace muy bien haciéndolo claro el tema es que le dejaron se dejó fotografiar con preparándose su desayuno y su desayuno era con un pan del payés no era el pan todo natural todo natural de Bimbo quizá por eso ya ha perdido un poco de trabajo con Bimbo ¿no? y entonces ahora Bimbo recurre a Leo Messi para anunciar ese pan natural claro Leo Messi anuncia este pan también que toma el relevo de Eduard Ponset y cuando uno lee la cuando uno lee la etiqueta pues efectivamente ve que todo es natural pues la harina de trigo natural el agua es natural la grasa vegetal es natural pero si uno tuviese un poco de formación científica diría grasa vegetal pero están usando aceite de palma aceite de palma ácido graso saturado ácido graso saturado problemas cardiovasculares por lo tanto esto será natural pero no esto no es nada bueno para la salud a lo mejor Leo lo debería saber pero aparte de esto cuando tú mezclas agua harina de trigo que son sobre todo carbohidratos microorganismos naturales es decir máquinas químicas lo mezclas todo y lo horneas porque el pan supongo que se hornea a 180 200 grados yo no soy panadero pero bueno digamos se producen reacciones químicas entonces tú puedes mezclar dos cosas naturales lo calientas y lo que vas a obtener no es natural por lo tanto no hay ningún pan natural y eso es un tema que en Facebook hablamos bastante en su momento Claudio Mans que estará aquí el jueves y yo sobre cuando uno hace esto no es consciente de que está haciendo reacciones químicas y realmente y por fortuna el pan no es un alimento natural por fortuna pues si nosotros tomásemos el trigo o el maíz natural nosotros tendríamos que ir al campo cogerla y chuparla y afortunadamente nosotros elaboramos esos alimentos bueno yo creo que todo esto lo que da lugar es un sentimiento que es lo que se conoce como quimiofobia para mí la quimiofobia es también una pseudociencia y la quimiofobia es bueno literalmente es el miedo a las sustancias químicas pero realmente para mí la quimiofobia es una enfermedad mental que se cura con más cultura científica y realmente uno se puede encontrar tonterías como antes ya he comentado algo sobre los aditivos donde uno bueno pues habla de que si está preparando una pócima y le haces y es todo natural o son sustancias químicas hechas por el hombre si tú lo estás cocinando pues lo que decía antes de lo de Leo Maes o tonterías como este anuncio que afortunadamente se retiró es que era de white pool y era un filtro para animarte a beber agua filtrada y te decía no bebas la tabla periódica no bebas la tabla periódica porque se suponía que había tantos contaminantes en el agua que tú al final estabas tomando pues eso como el humo locaciones que estaban en el humo de los fuegos artificiales claro esto llegó a las situaciones perpénticas de que había que decir a los de white pool de que realmente según ellos el agua ya no se deriva del hidrógeno y del oxígeno o que el hidrógeno y el oxígeno han desaparecido de la tabla periódica bueno de estos casos podría comentar mucho porque tengo aún muchísimas diapositivas pero bueno voy a a seleccionar algunas algunas o no casi voy a pasar ya al final bueno si quiero comentar aunque tengo varias de este grupo voy a comentar solamente una antes decía que cuando los científicos les dejamos hacer las noticias pueden ser muy peligrosas ¿no? y hay un grupo de investigación muy potente que lo que hace realmente es hacerse publicidad que hace el estudio por ejemplo de los medicamentos que están en los ríos de las drogas que están en los ríos especialmente el río Ebro y a veces se dedican a bueno entonces bueno casi siempre estas noticias son como esta ¿no? el aire de Barcelona y Madrid contiene cocaína o el río Ebro pues es una especie de piscina donde flotando pues hay un montón de cocaína uno ve la noticia y dice en el río Ebro hay 620 kilos de cocaína ¿para qué te vas a arriesgar la vida yendo a Colombia si en el río Ebro tienes tanto? claro cuando uno cuando uno hace los cálculos de la cantidad de cocaína en el río Ebro y calcula su caudal pues esa es la concentración que tiene es decir que había que beberse muchísimos litros de agua que uno muere por un hartazo de agua o de un tsunami acuífero antes que por esto o esta noticia esta noticia tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación porque resulta que que esta noticia bueno pues todo el mundo la comentó ¿no? porque dice joder voy a ir por Madrid y Barcelona y me voy a colocar u otros dirían pues voy a ir a Barcelona o Madrid porque esa es donde debo colocarme ¿no? se hicieron comentarios de que ya entendían como era la política madrileña era la época de la disputa entre Esperanza Aguirre y Gallardón o uno dijo ya entiendo aquello de que se dice de Madrid de Madrid al cielo bueno noticias de esas ¿no? cuando uno analiza la noticia pues se da cuenta de que la concentración que han medido y además la han medido en una zona de trapicheo es decir que encima han hecho un estudio que para mí no es ciencia es pseudociencia por eso también saco esta noticia donde la concentración es 2,7 por 10 elevado a menos 15 es decir ¿qué significa esto? pues significa que necesitas esnifar de una sola vez una columna de aire de 2 kilómetros de altura para que noten los efectos bueno esas son el tipo de noticias que son muy peligrosas cuando un científico que quiera hacerse publicidad pues claro a ver imaginaos un ayuntamiento regido por políticos y esos políticos voy a pasar ya a las últimas y esos políticos dicen en mi pueblo por ejemplo Miranda del Ebro que tiene fama de ser la ciudad de España donde más cocaína se consume porque resulta que en la depuradora del Ebro en Miranda del Ebro hay mucha concentración de cocaína pero cantidades de estas ínfimas pues un político dice yo voy a cuidar la salud de mis jóvenes y voy a encargarle a un grupo de investigación que me determine cuál es la concentración de sustancias en el agua de la depuradora en el aire entonces ¿a quién vas a recurrir? al que ha salido en prensa antes os decía que una noticia de estas en prensa publicidad son miles de euros y efectivamente luego eso revierte al grupo pues a través de muchísimos contratos y ya bueno voy a acabar ya con con unas diapositivas que ya son las últimas os lo prometo que son un poco pues para contaros qué es lo que hago ¿no? aunque yo creo que muchos ya me conocéis quiero pues contar que colaboro en la Hombre de Gigantes como ya lo ha dicho José Manuel se me ha olvidado porque lo he puesto en otra diapositiva colaboro en un programa de radio nuevo que se llama El Nanoscopio que también es de divulgación científica y especialmente con un especial interés por la química y está dirigido por Luis Moreno Martínez que está ahí en mitad de la sala soy el editor de la revista Anales de Química tengo bastante actividad en las redes sociales especialmente con esta página de Facebook y mi cuenta en Twitter y tengo varios blogs uno de ellos es Educación Química en la que este mes y el mes que viene hasta el 22 de septiembre organizo el Carnaval de Química el Carnaval de Química o los Carnavales Científicos es una iniciativa donde la gente que escribe posts sobre temas relacionados bueno puede haber posts que vayan a ver los Carnavales porque son multidisciplinares pues lo que hacen es mandar una nota a este un comentario en este caso a esta web pero a la web a la web anfitriona o a través de Twitter o a través de Facebook y digamos que se publicita pero está muy bien porque anima a mucha gente a escribir pues en este caso sobre química pero los de física y los de matemática son los más antiguos luego tengo mi página web de Química y Sociedad de la plataforma de Madrid más D donde últimamente sobre todo escribo sobre política científica generalmente quejándome un poco lo que he expuesto hoy aquí por lo que supongo que en cualquier momento pueden cerrarme en el sitio web de hecho una cosa que estoy notando es que ya hace tiempo que no destacan ninguno de mis posts como posts del día no sé si tiene algo que ver pero antes siempre se destaca todo su común post del día y yo hace ya bastantes meses que no consigo y bueno mi página web de divulgación que es los avances de la química y en ella sobre todo lo que hago es tener información de este curso de divulgación que bueno ya he comentado antes que ya hemos celebrado su tercera edición y daros ya todos las gracias por vuestra atención y bueno tenemos como media hora para me he pasado 10-15 minutos pero bueno tenemos media hora para respuestas preguntas ¿preguntas? por alusiones él es Luis Moreno Martínez ¿se me oye? sí bueno felicidades Bernardo creo que bueno gracias Luis pero tú eres un amigo y que ha sido una charla muy interesante la verdad que quería bueno hacer una pequeña reflexión que yo creo que compartimos y hacerte unas preguntas porque bueno Carlos Elías que es conocido porque es químico y periodista y además tiene un libro que se llama La razón estrangulada que yo creo que es muy interesante sostiene que una de las causas de esta especie de auge de las pseudociencias es que estamos viviendo un declive de la ciencia en el siglo XXI y bueno el libro analiza varios motivos y alguno de ellos es por ejemplo la cultura mediática porque los científicos si es verdad que hacemos la ciencia cuando investigamos y enseñamos la ciencia lo que sería la docencia pero también hemos relegado hemos dejado la comunicación de la ciencia en manos de gente que no tiene formación científica en muchos casos por otro lado además esto ya es un poco más polémico pero bueno también creo que es interesante parece que muchos aspectos que tienen que ver con la ciencia han quedado en manos de profesionales de otros campos por ejemplo la propia filosofía de la ciencia es fundamental que el científico reflexione sobre su propia actividad como científico en cambio ese área también ha quedado en manos de otros expertos o la historia de la ciencia es otro claro ejemplo y bueno también tenemos otro caso que quizás sea más polémico pero bueno no tenía pensado decirlo pero como lo has incluido y has empezado la charla la primera parte con ello el tema de las religiones que muchas veces es verdad que defienden una serie de posturas que se pueden considerar pseudocientíficas pero que parecen estar avaladas un poco por la cultura no sé cómo decirlo por la propia historia entonces ante esta situación tan compleja ¿qué puede hacer el científico? ¿cómo podemos fomentar la cultura científica teniendo en cuenta estos aspectos? Bueno tú sabes además lo hemos hablado pero además lo sabes porque yo soy muy amigo de Carlos Elías y compartimos muchas de esas ideas que le ha plasmado en su libro La razón estrangulada Carlos Elías es químico de primera licenciatura su primera licenciatura fue en química incluso hizo la tesina en química inorgánica y luego estudió la carrera de periodismo y él es catedrático de periodismo en la universidad Carlos III y él escribió el libro La razón estrangulada que yo recomiendo a todos que lo leáis porque es un libro realmente de filosofía de debate y donde apunta todo eso que tú estás comentando es verdad que la imagen del científico está un poco degradada en parte porque hay una serie de estereotipos en parte porque por ejemplo el cine especialmente el cine de los bueno de los años de la guerra fría digamos 50, 60, 70 pues siempre ponían al científico como el ser que quiere conquistar el mundo el malvado que quiere apoderarse de todo el que está haciendo investigación y que eso va a causar males a la sociedad es decir se ha destacado al científico solamente el lado negativo luego también Carlos pues como has dicho pues dice eso que los científicos y es una culpa de los científicos los científicos hemos dejado en manos de otras personas la transmisión de información científica a lo largo de la charla yo he dicho varias veces que el científico está obligado a transmitir esa información a través de un periodista o de manera directa como por ejemplo a mí me das la oportunidad tú en tu programa que está ahí en la copio Radio 3W o Manuel Seara o cuando colaboro con otros programas como ha sido Universo Paralelo o cualquier programa que me llamen o medio de comunicación yo intento transmitir siempre la misma idea que es la que he transmitido aquí es decir nosotros tenemos muy difícil pelear contra esa corriente vamos a llamarla de manera general pseudocientífica y tenemos que ir por el otro lado es decir más cultura más cultura científica más cultura científica para que las siguientes generaciones estén muy bien formadas y los científicos tenemos que reflexionar porque hemos llegado a la situación en que estamos tú sabes que a mí me gusta mucho la historia de la ciencia me gusta la filosofía de la ciencia creo que la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia están unidas de manera indisoluble y a mí me gustan mucho los libros y me gustan mucho los libros antiguos y afortunadamente ahora en internet uno se puede descargar libros desde el siglo XVII pero yo en el caso de la química quiero recomendar algunos libros de historia de la química escritos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por grandes químicos grandes químicos que pueden ser hasta premios Nobel como William Ramsey que se preocupaba de la educación y se preocupaba de la historia de la ciencia de la química y era una maravilla como te explicaba un científico la historia de su ciencia porque la ponía en contexto y eso está unido a la filosofía de esa ciencia hoy en día hemos dejado también y es también culpa de los científicos la historia de nuestra ciencia y la filosofía de nuestra ciencia en manos de filósofos de historiadores que no le interesa la obra química de Lavoisier sino que le interesa el Lavoisier recaudador de impuestos de la Fermez General etcétera y el contexto histórico en el que se produjo los acontecimientos que dieron con su cabeza en el cesto de manera literal bueno pues eso al químico a lo mejor le importa menos y nos interesa más por qué Lavoisier llegó a las conclusiones que llegó si realmente plagió o no plagió que si lo hizo a Joseph Presley para mí el cubridor del oxígeno es independientemente Chile pero en cualquier caso eso es lo que nos interesa a mí para mí la historia de la ciencia es una herramienta poderosa para enseñar ciencia yo he puesto solamente un ejemplo en otras charlas que he dedicado más bien a profesorados me gusta poner más pero creo que el ejemplo de cómo claro han sido cuatro diapositivas y no tiene mucho no estoy explicando nada pero sí que uno puede explicar la termodinámica en su contexto histórico y es una historia muy bonita igual que uno puede explicar la mecánica cuántica en su contexto histórico y ves cómo esos grandes científicos han ido contribuyendo pasito a pasito a ese desarrollo pero por desgracia hoy en día uno va y compra el último libro de historia de la química o historia de la ciencia y se encuentra con una persona que no sabe nada de química a lo mejor no sabe distinguir un compuesto iónico de una molécula y te trata al colmurosódico como molécula puede ocurrir entonces yo creo que cada uno en su contexto está muy bien que haya una filosofía de la ciencia está muy bien que haya habido filósofos de comienzos del siglo XX podemos mencionar a Thomas Kuhn a Poppel podemos mencionar a muchos que han hecho aportaciones importantes al pensamiento que rodea la ciencia pero yo creo que para esta gente la filosofía de esa ciencia se debe quedar en el método científico por ejemplo lo que Poppel en su momento debatió con la falsabilidad no falsabilidad etcétera etcétera y embarcarlos en la filosofía y no embarcarlos en lo que es la la historia o la filosofía de la ciencia es decir hay mucha filosofía de la química igual que existe una filosofía de la biología que por qué se investiga esto de esta manera por qué no se investiga de hecho el libro de Carlos Elías yo lo calificaría como filosofía de la ciencia vamos no sé si he contestado otros comentarios por ahí Sergio y también por ahí bueno en primer lugar me regaló felicitarte por la interesante conferencia que nos ha dado Sergio pero tú también eres un amigo bien tú no crees que la falta de interés por la ciencia más por la pseudociencia puede estar en que la desaparición de asignaturas experimentales tanto en la ESO como en el bachillerato es decir ya no se va al laboratorio yo bueno ahí creo que tú contestas mejor que yo porque llevas muchos años de experiencia yo viendo los de fuera lo que veo es que bueno lo he puesto ahí la ciencia la química la física hay que hacerse en el laboratorio especialmente la química quizás la ciencia que más relacionamos con el cacharreo hay que hacerse en el laboratorio y hay que enseñarla en un laboratorio es decir tú te llevas a tus alumnos al laboratorio y aprovechas ese laboratorio para hacer tus experimentos y al mismo tiempo le explicas conceptos a lo mejor un experimento muy sencillo como alguno de esos que hablábamos antes que hacíamos para niños que tú y yo hemos hecho a lo mejor sirve para explicarle cosas por ejemplo hoy en día el ordenador es una herramienta poderosa entonces tú puedes hacer un experimento virtual en el ordenador y eso te da pie a explicar conceptos de química y si tú haces una cosa en el laboratorio bueno muy difícil es que eso se te olvide mientras que así te lo explica en una pizarra o ahora con un powerpoint bueno ya me lo descargaré y tal y ya lo veré yo creo que hay que insistir mucho en el laboratorio igual que hay que insistir mucho en el laboratorio en la universidad todos nos hemos encontrado que la formación de los científicos españoles es muy buena en comparación con los científicos que vemos por el resto del mundo pero cuando comparas cuál es nuestro tipo de formación otros sabemos mucha teoría pero ellos a lo mejor les metes el primer día después de acabar la carrera en un laboratorio y le dicen miradme esto esto y lo hacen inmediatamente mientras que tú tienes español bueno explícame primero a lo mejor que es una cabeza de destilación porque nunca la he visto ese tipo de cosas nos faltan más práctica y menos teoría yo quería hacer dos preguntas una alrededor de lo que has dicho de los medios de comunicación que es un conforme lo he entendido yo es un poco sensacionalista algunas veces y que los propios científicos buscan su interés no se podría hacer que un grupo de científicos fuera como un grupo de presión que hiciese un decálogo de cómo de cómo redactar esas noticias respecto a los medios de comunicación para no caer en el sensacionalismo no es que se pudiera hacer es que se debería hacer pero es que yo creo que además no hace falta hacerlo porque eso está en la cabeza de todos debería estar en la cabeza de todos los científicos y es la regla que yo ponía en la diapositiva segunda o tercera cuál es la ley la regla que rige al científico a la ciencia el método científico y tú yo a veces mi familia me da mucha caña porque yo digo que en todo lo que hago yo soy científico yo me he calificado a mí mismo porque es verdad porque soy realista porque creo que conozco mucho la historia de la ciencia yo me he calificado a mí mismo como un científico mediocre porque me falta capacidad de trabajo me falta creatividad me falta a lo mejor haber estado en otro sitio pero lo que yo sí soy es capaz de evaluar a muchos científicos aunque estén a un nivel muy superior de mí y yo y eso es porque yo soy científico en todo lo que hago yo tengo en mi cabeza siempre lo que yo considero que es el método científico lo tengo siempre en la cabeza entonces cuando yo doy una nota mira la primera vez que yo hablé frente a un periodista cuando yo hablé frente a un periodista que yo no era entonces divulgador y de hecho yo pensaba que esto la divulgación que distante me aparece es porque me concedieron un proyecto de la Fundación La Caixa entonces en aquel momento se puso en contacto conmigo el responsable de prensa de la Fundación La Caixa para hablar de mi proyecto porque estaban buscando una persona que en el acto de entrega de los diplomas pues hablase con la prensa en una red de la prensa se ve que le gustó que yo hable mucho o lo que fuera que me eligieron entonces yo resulta que explico cuál era el proyecto que yo tenía que era un proyecto de una inhibición de una proteasa cuya posible la aplicación futura era pues tratar enfermedades neurodegenerativas como podía hacer Alzheimer esclerosis múltiple etcétera acabamos la rueda de prensa un cuarto de hora medios locales de Barcelona y algunos de la vanguardia y le digo bueno ¿qué conclusión sacáis de lo que yo he dicho? no que vas a curar la esclerosis múltiple y tuve que repetimos la rueda de prensa o sea en 10 minutos un cuarto de hora tampoco para explicarle yo me rebajé digamos mi nivel ya digo que yo entonces creo que no explicaba también las cosas como las explico ahora porque de eso también se aprende y yo rebajé mi nivel para que ellos entendiesen lo que yo estaba haciendo entonces luego ya sí la nota de prensa que salieron ya explicaba lo que yo estaba diciendo eso creo que el científico ya te digo lo tiene en la cabeza cuando estos científicos sacan esa noticia ellos quieren que eso sea el titular son un poco como el director del periódico de primera plana quieren que salga ese titular por lo tanto yo he sacado una noticia porque a mí me interesaba digamos exponer un punto de vista pero afortunadamente la mayoría de noticias suelen ser bastante comedidas lo hemos visto en el caso del principio de la noticia como el mundo la trató y como la trató el ABC el mundo bien en su contexto el ABC con un tono sensacionalista porque para mí decir que hay un fármaco para curar Alzheimer cáncer y obesidad todo en uno pues es un titular sensacionalista y también es verdad que la mayoría de las veces cuando nos preguntan a los periodistas a los científicos nunca nos mandan el artículo sobre todo si es un artículo en prensa diaria cuando es un artículo en un medio digamos con menos periodicidad pues sí que suelen mandarlo para que lo revise eso también es el periodista responsable pero no habría que hacer nada porque está aquí tiene que estar aquí el buen científico tiene que tener aquí eso que creo que es confiar demasiado en las personas no pero a ver yo antes he defendido que los científicos o he comentado que los científicos somos ciudadanos pero además debemos ser ciudadanos donde nuestra opinión se escuche por nuestra formación por nuestra experiencia etcétera sin que esto quiera ser ser arrogante yo creo que esa es la realidad claro nosotros estamos tratando con gente que tiene un currículum impresionante de 500 publicaciones y dice joder pero si es que este y además luego hablas con ellos y parece que van a ganar el premio Nobel de hoy para mañana ¿no? por la investigación que hacen no puedes tampoco y yo creo que tampoco antes he dicho que las leyes cuantas menos mejor y bueno no creo pero si es verdad que a lo mejor también lo he comentado en la primera parte es que cuando sale una noticia de estas si el periodista el periodista debería contrastarla contrastarla con otra fuente ¿no? oye ¿qué te parece lo que está diciendo este? lo que yo comentaba antes de los protectores solares que están afectando a la costa del sur de España ¿no? de hecho este grupo también publicó también publicó un artículo cuyo titular era los protectores solares invaden los ríos en Doñana y luego leías la noticia y resultaba que tenías que beber 10.000 litros de agua para notar el efecto yo tengo un comentario pesimista y un comentario paradójico el comentario pesimista es el siguiente antes hablabas y habías puesto ahí a propósito de la situación de la ciencia en España que el futuro premio Nobel español está ahora en primaria yo creo que eres demasiado optimista si está con la situación actual yo diría que los padres o los abuelos del futuro premio Nobel español están ahora en primaria pero en fin esto es por aquello de canto por no llorar por lo que hago el comentario el otro comentario paradójico es por el siguiente en un momento se ha dicho que la imagen que se tiene de los científicos es bastante mala sin embargo no es así si miráis de vez en cuando el CIS publica valoraciones de los españoles sobre distintas profesiones y si recuerdo bien las cuatro primeras suelen salir médicos científicos bomberos y policías y suelen estar ahí los científicos entonces la paradoja es que se valora bien a los científicos por aquello de yo no sé si es un efecto de esa publicidad de científicamente demostrado por lo que valoran tanto los científicos y esa valoración positiva al mismo tiempo coexiste con todo lo que estamos diciendo aquí de que bueno bien pero si viene alguien y me dice que si pones esta bolita en la lavadora te va a funcionar todo mejor pues yo me lo creo porque está científicamente demostrado sin parar a preguntar nada más entonces aquí es donde está esta situación paradójica que por un lado se valora bien al científico y por otro lado se creen estas cosas claro que se me ocurre ahora al hilo de esto que también los políticos están muy mal valorados y sin embargo se les vota bueno mira sobre eso yo también he discutido he hablado mucho y he pensado mucho sobre esas encuestas de hecho la última que salió ya hace a lo mejor cinco o seis meses los científicos habíamos dado un salto y éramos los primeros pero ya el primero a un nivel bastante a una distancia bastante considerable y retomo la encuesta de los políticos cuando a los políticos se les valora con un cuatro y medio se ponen muy contentos porque piensan todos los del partido contrario me han votado con un cero por lo tanto si saco un cuatro y medio significa que más o menos la misma cantidad de gente va a votar con un nueve es decir contentísimo eso ocurre un político valora con un cuatro y pico está contentísimo claro nos llegamos al nivel de ver con un uno y pico que ese hombre con esas notas nunca conseguiría una beca entonces ¿qué pasa con los científicos? la encuesta es valoración sobre puntuación de cero a diez preguntan a uno que es científico pariente de científico o que le gusta la ciencia aunque no sea científico un nueve un diez un ocho no hay ningún colectivo en España yo he puesto eso en la imagen pero realmente los científicos ya no hemos llegado la situación de los años cincuenta o sesenta donde la sociedad les tenía miedo o sea la que pintaba Carlos Elías que es el origen de las consecuencias que estamos viendo la ciencia no es una carrera atractiva para los jóvenes pero tampoco somos gente odiada porque ahora ya no nos relacionan con las energías con las bombas atómicas porque ya el peligro desde que cayó el muro de Berlín es bastante menor ya no nos relacionan con problemas de que podamos soltar por ahí un virus porque eso también está bastante controlado entonces lo que ocurre es que estadísticamente en la encuesta esa tenemos bastantes ochos, nueve, siete hasta algún diez pero tenemos muy pocos ceros porque nadie tiene una misma adversión declarada hacia la hacia la hacia la hacia la hacia la hacia los científicos entonces yo creo que al final lo que ocurre es que la media a mí me preocupa o sea la media es alta a mí lo que me preocupa es cuando se hacen las encuestas de conocimiento científico hace unos meses subo una de la fundación BBVA que Luis analizó en uno de los programas de radio en los que trabaja donde algunos conceptos relacionados con la química eran los conceptos más ignorados por la gente a nivel europeo pero luego distribuida por países y en España era especialmente preocupante o la fundación BBVA hizo también un estudio estadístico muy amplio a nivel europeo hace unos meses a lo mejor fue allá por la primavera en marzo por ahí o a lo mejor fue el año pasado no lo sé pero seguro que esa encuesta la conocéis donde se pedía a la gente que nombrase algún científico y algunos nombraron a Purset porque era el único que conocían casi nadie era capaz de nombrar un científico es decir a Cajal alguno pero no crees que todos entonces eso es lo que preocupa el desconocimiento de la ciencia o pensar lo que lo que lo que hemos un poco el motivo de este curso ¿no? por qué las pseudociencias están cada vez teniendo más terreno por qué un medio de comunicación le puede dedicar a la homeopatía una página entera un artículo entero por qué sigue habiendo horóscopos en los periódicos o sea todo ese tipo de cosas hacen que la gente bueno no es capaz de distinguir ciencia o pseudociencia porque no tiene conocimiento no tiene conocimiento la encuesta europea no sé si fuese del BVA yo creo que fue una anterior porque fue del del eurobarómetro o algo así que se llama este organismo en Europa en Europa en toda Europa hay mucha gente que cree que la astrología la astrofísica o la astronomía es lo mismo eso es lo preocupante no que nos valoren con un 8 con un 9 porque eso al fin y al cabo es un dato estadístico que también habrá que ver cómo se hace el muestreo ¿no? bueno yo quería comentar una cosita que bueno sobre lo que has comentado del miedo que puede tener la gente a los científicos y sobre todo con con el tema que ya se ha perdido el miedo a las relaciones a la energía nuclear pero que actualmente no sé si te habrás dado cuenta que los zombies ya no vienen por posesiones infernales son virus creados en laboratorios que desinfectan a todo el mundo ¿entiendes? no pero yo que no soy seguidor de ese tipo de película entonces no sé exactamente cuál es la moda ahora mismo pero si los virus en el cine dan mucho juego películas como Estallido y esas películas son tremendas yo lo que quería preguntarte ahora más serio era ¿cómo tienes tiempo? ¿cómo? ¿cómo tienes tiempo para hacer todo esto? porque tú dices que eres un científico de la media pero tienes muchas publicaciones has participado en muchos proyectos europeos y encima tienes una labor de divulgación que es asombrosa y más en un país donde esa labor de divulgación no te da créditos institucionalmente ¿vale? no te sigue para acreditarte en la NECA ni para hacer prácticamente nada en ese sentido pues mira ayer llegué a las 11 menos cuarto a San Vicente dejé las cosas en el hotel y me puse a terminar el artículo que le prometí a Quique Rolluela para ayunar los filsinases y bueno hoy tengo que decir que he dormido bastante mal porque como hay tanta luz aquí en Alicante y aunque había cortina y tal no lo tapaba todo me he despertado varias veces y ya por fin a las 7 de la mañana me levanté y me puse a reordenar algunas diapositivas que cuando ayer las vi pues dije esta estaría mejor en otro sitio y tal con dedicación porque claro dices tú ¿por qué te dedicas a esto si no te lo están valorando? de hecho hay que decir que en España hacer este tipo de actividades casi es contraproducente o sea hay colegas que luego son los que me van a evaluar a mí para un proyecto para una promoción y tal que van a decir pero tú ¿por qué te dedicas a esto? tú tienes que estar dedicándote a preparar la sustancia A, B y C con eso también lo hago y de hecho una de las cosas que tengo un poco abandonada es mi investigación pero también es verdad que por fortuna tengo poca gente son solamente dos personas en el grupo pero son muy activas incluso también en lo que pueden en la medida que pueden también divulgan se ha transmitido un poco esa pasión bueno pues pasión es la clave la pasión que yo tengo me gusta que cuando a mí me encanta a mí sobre todo me gusta hablar con estudiantes de secundaria especialmente y cuando me invitan a dar una charla en un instituto o en un colegio el profesor ese ya me demuestra que tiene un entusiasmo grande pues eso es lo que yo quiero dar también como ejemplo te gusta yo creo que soy ahora mejor científico que antes de dedicarme a la divulgación creo que soy sé mucha más química tengo una visión más general de la ciencia y creo que soy ya digo mejor científico bueno si hay algo que te gusta al final del tiempo lo sacas de donde puedes pero bueno tengo muchas cosas ahí pendientes de hecho me gustaría mi página web tenerla más actualizada colgar material audiovisual que no puedo colgar por ejemplo de cada intervención vía en el programa hombre de gigante pues hacer un mini post y colgarlo y al final son cosas que se van quedando atrás pero bueno yo estoy contento con lo que hago porque también me lo paso bien hola quería matizar una cosa porque durante tu charla parecía que la cultura científica que no le niego la importancia que puede tener pero que se parece como que se hacía excesivo énfasis en transmitir determinados conceptos de ciertas disciplinas como si la persona tuviera que saber un poco de todo y yo creo que al nivel al que estamos hoy día es imposible que una persona sepa de todo o incluso una persona que incluso un poco yo me encuentro con no digo que sea tu caso porque además no lo conozco pero puede haber químicos o físicos brillantes pero que luego de informática les parece una máquina que nunca van a entender y ves afirmaciones totalmente a científicas sobre por qué han tenido determinado problema con el ordenador que es por ejemplo la materia que yo domino y a su vez yo de física o de química incluso conceptos que para un químico o un físico se le pueden antojar fundamentales a lo mejor para mí son relativamente complejos pero la gran importancia de la ciencia yo creo que es transmitir el método científico la actitud crítica y el pensamiento racional en todas las facetas de la vida y por eso al hilo de eso me sorprende por ejemplo que amigos míos en Facebook cuelgan por ejemplo textos de dudosa calidad que se atribuyen a Einstein o a Gabriel García Márquez cuando cualquier persona que los leyera mínimamente que se parara se daría cuenta de que una persona de que esas personas no han podido escribir esos textos o ponen mensajes dice pongo esto en mi muro para que me hagas caso entra en no sé qué opción dale a no sé qué y lo que le están pidiendo a sus amigos es que dejen de ser sus amigos en Facebook o sea es gente que pone en su propio muro les casi exhorta a sus propios amigos a que dejen de ser amigos suyos en Facebook porque en el mensaje pone Facebook se está quedando con nuestros datos no sé qué y entonces consiguen realmente el efecto contrario que quieren entonces son capaces de poner en su muro algo que les está produciendo el efecto contrario al que ellos creen simplemente porque no se han parado a leer o a reproducir los pasos que ahí dicen entonces el valor de la ciencia yo creo que es contribuir a una sociedad más racional y eso es lo que yo dedicaría el 80% de toda esa cultura científica le dedicaría a transmitir ese mensaje que es común a todas las ciencias y el número de abogados o tal si una persona lo sabe o no lo sabe creo que es relativamente secundario bueno a mí aún me parece vamos a hacer un chiste pseudocientífico magia que yo toque una tecla del ordenador y salga una letra de la pantalla eso me parece mágico pero bueno yo sé que no es magia yo sé que detrás de eso hay mucha ciencia yo no tengo que ser un experto y tengo que explicarle a nadie cómo funciona un ordenador porque no es mi misión pero si yo con mi bagaje de divulgador me tuviera mañana que preparar una charla sobre esto te garantizo que lo haría o sea mañana o dame tiempo evidentemente no me digan mañana prepárame una charla dame tiempo y estudiaría aprendería y tal efectivamente yo también que he dado una charla muy general porque de hecho como tenía muchas más diapositivas me he dejado fuera las que hablan bien de la química y ahí sí que a lo mejor entramos al detalle no sé si te da la impresión de que yo quiero transmitir conocimiento el conocimiento es muy importante a ver una frase que sí que dijo bueno por otro lado yo también estoy de acuerdo contigo de que si Einstein dijo y escribió todo lo que se le atribuye vamos es que no le dio tiempo nada más que a decir y a escribir frases pero yo soy un seguidor muy seguidor de Einstein y he procurado siempre cotejar los textos que Einstein ha escrito y buscar su fuente original y una frase que Einstein sí que dijo muchas veces y a veces se ha sacado de contexto es que la imaginación es más importante que el conocimiento y Einstein dijo eso varias veces y lo dijo en un contexto a veces lo dijo en distintos contextos pero a mí el contexto que me gusta es cuando dice en épocas de crisis sea la que sea la crisis puede ser una crisis personal como a la que él pasó porque hay que recordar que Einstein todo lo que hizo en su vida científicamente lo había hecho con 42 años en el año 1921 publica bueno un poco antes en el año 1912 pero hasta el año 1921 está trabajando en la teoría general de la relatividad y a partir de entonces se dedica a buscar una teoría del campo unificado y a partir de entonces Einstein entró en una gran crisis donde no hizo ninguna aportación a la física seria y Einstein dijo esa frase en un contexto que yo he utilizado solo o sea en épocas de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento eso lo dijo un Einstein maduro porque evidentemente cuando uno y yo me los he leído todos bueno no porque está en el alemán y no dominó el alemán pero sí que un libro que recomiendo sobre el año milagroso de Einstein 1905 donde están traducidos bueno ahora existe en castellano esa edición están traducidos los artículos los seis artículos fundamentales entre el año 1905 y 96 es decir la que puso patas arriba es la física y lo que demostraba el joven Albert Einstein con 25 26 años es que en su cabeza estaba toda la física de su época toda toda tenía un conocimiento enciclopédico a lo mejor porque estaba trabajando en la oficina de patentes de Verne y tenía mucho tiempo para estudiar por lo tanto Einstein desarrolló sus grandes obras basadas en el conocimiento con esto vengo a decir que el conocimiento es muy importante evidentemente no nos vamos a meter al detalle de cómo se desarrollan las ecuaciones de Maxwell o cuál es la relación que hay entre la entropía y la temperatura no nos vamos a meter en ello pero hay una serie de conceptos básicos que están creo indisolublemente unidas al método científico y uno de ellos es precisamente el concepto de número de abogado y el concepto de mol por llevar un poco el terreno a la química igual que lo es la tabla periódica que forman parte de lo que es el método científico y efectivamente hay que intentar que la gente tenga una actitud científica yo he contestado antes a una pregunta diciendo que yo aplico el método científico en cada faceta de mi vida y a veces a mi mujer la vuelvo loca porque piensa pero qué estás diciendo no sé qué porque a lo mejor yo estoy haciendo unas elucubraciones que no vienen al cuento sobre poner o no poner el lado de ají o de otra manera cuando a veces le invito a meter todos los cacharros y darle al botón y yo no pero es que esta taza aquí porque meto cuatro cacharros bueno esas tonterías es método científico pero inculcarle a la gente método científico haría muy pesada la aplicación de la ciencia porque el método científico y sus aplicaciones es realmente filosofía de la ciencia y para llegar a ello te hace falta mucho conocimiento y que sepas apreciar y que vayan profundizando no sé si contesto con eso a tu pregunta pero vamos en mi visión sí alguna pregunta más para terminar esta va a ser la última pregunta y así no me vamos a comer que ya hay hambre he visto en una de las diapositivas que ponías quimifobia quimio quimiofobia quimifobia pero porque no hay fisiofobia matemofobia coño sí que hay biofobia o sea hombre claro que la hay antes José Manuel ha hablado de los virus que vuelven zum eso sí pero bueno pero no está no está acreditado tanto como si coges la televisión y dices esto no lleva química y cuando uno dice que por oír por hablar por el móvil te van a afectar eso es fobia a la física sí pero no está no está en términos acreditados a ver parece que la química sea lo culpable de todo mira la química tú lo sabes perfectamente porque eres un gran químico la química tiene varias áreas pero por no dividirlas en las áreas clásicas de la química podemos decir los químicos los que preparan sustancias químicas los químicos que estudian sus propiedades los químicos que hacen cosas en un ordenador y poco más y los químicos que analizan esas sustancias al final resulta que de toda la parte de la química de esas zonas de la química la que realmente afecta a la sociedad es el miedo a las sustancias químicas es decir lo químico que generamos de manera voluntaria o involuntaria sustancias químicas entonces yo creo que existe quimiofobia pero no es es que quimiofobia no es el horror a la química es el horror a la sustancia química hay un problema de perversión del lenguaje en castellano que hemos traducido la palabra químico como sustancia química o sea usamos químico como sustancia química yo cada vez que veo eso me enciendo porque químico es el tío que hace química en un laboratorio es decir cuando sale una noticia como aquel anuncio del champús que decía hemos eliminado 10.000 químicos que estás haciendo una estás haciendo un genocidio ¿no? te estás cargando una profesión no hemos eliminado 10.000 sustancias químicas entonces ese es el concepto igual existe una fisiofobia existe una no sé si es fisiofisicofobia ¿no? pero pero es eso es fobia a las radiaciones electromagnéticas la radiación electromagnética es otro de los bichos que hay que mantener ahí cuando eso también es un problema de conocimiento científico o sea volvemos al tema del conocimiento tú tienes que saber que hay una o sea las ondas electromagnéticas se caracterizan por una frecuencia y para que algo te afecte al organismo pues tiene que actuar a nivel celular y para ello necesita una mínima energía es decir que una radiación en la frecuencia del microondas o de las ondas de radio no te va a afectar entonces existe pero no existe el término como tal pero bueno es fobia miedo a las sustancias químicas más que miedo a la propia química si lo químico nos dedicásemos a hacer posiblemente manejos en el ordenador pues no no seríamos o sea si no mandásemos ningún producto nuevo al mercado si no se generase CO2 en la combustión de los coches pues no seríamos preocupante ¿no? yo de todas formas siempre digo que el químico o sea el tipo que tiene que ser más quimiofóbico es el químico del laboratorio porque nosotros tenemos que tener unas medidas de seguridad extremas sobre todo cuando preparamos una sustancia nueva que nadie ha preparado y por supuesto nadie ha ensayado o sea los químicos de hace un siglo lo probaban todo y luego aguantaban ¿no? pero hoy en día tenemos yo en mi casa por ejemplo soy muy cuidadoso con el detergente con los insecticidas porque yo soy consciente de que estamos manipulando sustancias químicas procuro minimizar su uso o sea yo por ejemplo siempre digo siempre cuento que cuando uso pongo el lavado de vajillas pues pongo la mitad de carga de detergente y me lava bien ¿por qué voy a usar? primero sale más caro lo que no use va a ir al río y va a contaminar es decir que hay que minimizar el uso de sustancias químicas de hecho ese fue el titular de una entrevista que me hicieron una vez y lo expliqué ¿no? Muchas gracias por venir recordar que esto empieza otra vez a las cuatro y media esta tarde ¿vale? con la charla de Jesús Navarro sobre los derives místiques de la física cuántica un tema que por cierto a mí me encanta la física cuántica ¿vale? un aplauso ¿vale? Gracias.